hola chicas qué tal bienvenidos a un nuevo videíto aquí con su amigo divo neos como es de costumbre cada día les subo un vídeo nuevo un diseño diferente para que ustedes se vayan inspirando o agarren las cosas que a ustedes les puedan servir de cada vídeo que yo les traigo compartir pues con mucho gusto cada día y bueno aquí lo que estamos aplicando es un cover de la marca de fantasy neos este cover se llama shine más adelante van a estar viendo ustedes lo que es el nombre del cover y el cover en sí como es y bueno aquí también estamos utilizando un pincel número 12 con el que estamos haciendo la aplicación se llama believe algo así es número 12 pero pues en sí ahorita más adelante les estaré mostrando los los productos y el pincel con el que estamos trabajando lo que estamos haciendo es aplicar solamente una perla ligera del área de cutícula y la estamos difuminando hasta donde alcance chicas no importa si alcanza hasta punta o a media uña o hasta área de peralte solamente la estamos difuminando así como para darle color al área o cama de la uña natural aquí lo que estamos haciendo es aplicar una perla acrílico cristal pequeña como pudieron ver y después vamos a estar empezando a aplicar esos papelitos que es el o con papel celofán para hacer el efecto vidrio este diseño también anda de moda chicas recuerden que como les dije en el vídeo pasado o en el vídeo anterior no me acuerdo en cuál pero todos los diseños todas las decoraciones que nosotros pensamos que ya habían pasado de moda que de vez en cuando una cliente te las pide pues está regresando todo 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 a la moda entonces aquí vamos a estar haciendo la aplicación de unas uñas con efecto vidrio roto y bueno aquí la uña del dedo medio va a ser totalmente transparente porque desde área de cutícula hacia área de punta vamos a estar aplicando lo que es este papelito recuerden cortarlo más o menos como la medida o que no traspase lo que es la uña y si así es si lo cortan demasiado largo pues ustedes encapsulen lo y el momento de estar limando o con unas tijeritas pues córtenlo a la medida que ustedes gusten yo aquí lo corte un poco pequeño pero pues a la vez les vamos aplicando los papeles el papelito que que vayamos que vayamos necesitando más bien y pues aquí como pueden ver ustedes lo vamos haciendo y bueno aquí en la uña del dedo anular vamos a hacer la misma aplicación que hicimos en la uña del dedo índice vamos a estar aplicando solamente papel celofán como que hacia área de peralte o a donde empieza la uña la cama de la uña natural vamos a estar aplicando tratándolo de aplicar en toda la basecita esa de la punta tratando de sellar todos los huequitos aquí como pueden ver ustedes pues yo primero como son unas punta coffin lo que lo que fue es que cubrir lo que son los laterales primero y después me enfoco ya en el centro aquí en la uña del dedo meñique de igual manera hay que aplicarlo con una perla de acrílico cristal y vamos a hacer la misma aplicación y bueno pues ya llegaste a este punto del vídeo si te gustó si te está gustando la aplicación o el diseño o si quieres ver más vídeos te invito a que te suscribas a este canal y a que le des un clip a la campanita notificaciones si en caso de que quieres que youtube te notifique cada vez que yo subo un vídeo y pues aprendemos juntos todos aquí también te invito a que le des un like al vídeo si te gustó el diseño lo que estás viendo aquí esto recuerden que son diseños de salón y pues aquí vamos a empezar a encapsular vamos a encapsular con una perla en el área de peralte y la vamos a difuminar muy bien hacia punta recuerden que estas perlas pues son un poquito más grandecitas para encapsular totalmente lo que es el papel celofán no importa que te queden gorditas si sabes utilizar el drill va a ser súper súper fácil al momento de estar limando y si no con una lima 100 100 ya sea la marca que tú prefieras pues también lo vas a desbastar de rápido no no es que vayas a encapsular súper grueso solamente tratando de cubrir muy bien lo que es el papel celofán para evitar llevártelo al momento de limar ese es un tip que te doy que lo puedas agarrar si eres principiante y quieres aprender este hermoso arte de las uñas ese tip te va a servir y espero que pues que lo pongan a la práctica todas aquellas principiantes como pueden ver al momento de estar encapsulando lo que es el papel celofán empieza a agarrar como una tonalidad naranja está muy bonito de este a mí me gustó mucho el resultado esperando que también ustedes y también les quiero hacer la cordial invitación a mi página de instagram en la descripción del vídeo les estaré dejando lo que es el enlace a mi página por si quieren seguirme por de aquel lado o quieren ir viendo las fotitos de los vídeos que vamos a estar tratando de hacer tratando aquí en el canal perdón pues ahí está el dato déjenme en los comentarios qué tal les parecen los vídeos los diseños que quieren que suba algunas personas me preguntan que si como es que me preparo las uñas para hacer los vídeos y retirármelas después de grabar pues es muy fácil chicas ya tengo también un vídeo este pues en mi canal pero con gusto les estaré haciendo otro para que las personas que no lo han visto o creo que se los voy a tratar de poner en la descripción en uno de los vídeos para que para que ustedes estén atentas si no se los pongo en este se los pongo en el en el del viernes en el del sábado perdón y pues bueno aquí a lo que estamos haciendo disculpen el desenfoque pero ahí si se desenfoca porque la cámara toma solamente el enfoque de lo que está principal y pues lo que estamos haciendo es aplicar una serie de cristales el número 5 tanto obscuros como aurora boreal y en algunas ocasiones vamos a estar aplicando unos madran de citos que son del número 12 ya una vez de haber aplicado los cristales en el dedo anular vamos a empezar con el dedo como se dice con el dedo índice perdón como que se me fue el rollo mis chicas ustedes saben que de repente se me va el rollo pero pues bueno vamos a empezar con la aplicación de los cristales aquí en el dedo índice y en el dedo medio no vamos a estar aplicando nada me gustó como es que se vio lo que es el efecto completamente así sin ponerle nada ya el brillo que tenía en sí era súper bastante entonces pues me gustó si el diseño y pues bueno qué más les puedo decir mis chicas esperando que les guste mucho este diseño que lo lleguen a recrear recuerden que si lo recrean me pueden hacer el hashtag ahí en instagram como divoneos guión bajo o divoneos o como quieran compartirmelo por un mensaje yo recuerden que leo casi no casi pero siempre leo sus mensajes este a lo mejor me tarde un día a dos días pero siempre leo los mensajes tratando de ayudarlas o apoyarlas en lo que yo sé de aquí la de lo que es el mundo de las uñas y pues ahí está también el dato por eso les digo que me sigan facebook está ahorita no lo no lo estoy utilizando chicas facebook lo utilizo solamente por otras cositas en la página ya la tengo otra vez o sea mi facebook ya lo tengo otra vez pero no estoy agregando a nadie en chicas así que pues ahí disculpen váyanse a instagram las que no tengan instagram abranse un instagram está súper padre entonces pues bueno aquí ya solamente vamos a estar aplicando los cristales como les dije como lo hicimos en los dedos anteriores y después de esto solamente vamos a estar aplicando el finish gel que en esta ocasión es el de color y ustedes más adelantito o enseguida de esto creo que vamos a estar les voy a estar mostrando lo que son todos los materiales materiales que estoy utilizando recuerden que no les puedo dejar un link porque yo no compro en internet yo compro todo aquí en mi ciudad entonces pues no por esos lados solamente cuando las cuando las compañías me manden algo o algo así pues si les pongo los link y bueno ya después de haber hecho esto voy a seguir poniendo más cristales porque ustedes saben que me gustan mucho los cristalitos y es y pues me gusta mucho la o sea decorar las uñas con cristales como que me les da un plus extra y pues bueno así quedó la uña del dedo pulgar también y ahora les muestro los los pues si lo que utilizamos este es la resina de acril o es la que estuvimos haciendo utilizando para hacer la aplicación de los cristales y este es un lapicito con el que estuvimos trabajando también también este es el shine el cover de fantasineos que es el shang up algo así se le llama y este es el pincel número 12 de believe esperando que se vea muy bien chicas se me está acabando la batería del celular y hay ojalá que me alcance a dejar grabar todo el audio este es el papel celofán que estuvimos utilizando esperando que se vea bien que no haya problemas al momento de estar grabando esto chicas se me quiere acabar el maldito la maldita pila chicas por favor no me hagas esto por favor celular apúrate jesús y bueno aquí estamos haciendo la aplicación del gel chicas aquí estamos yendo de área de punta y hasta de área cutícula hacia área de punta y chicas no puede ser les digo que cada cosa que me pasa a mí en los vídeos se me está acabando la pila del celular recuerden que yo edito con mi celular grabo con cámara pero edito con celular la aplicación que utilizo es la de kinemaster chicas este está padre la aplicación para todas aquellas que empiecen a subir videitos a sus canales o abran sus canales nuevos usen la aplicación de kinemaster es una aplicación muy completa y a la vez muy fácil de utilizar para para principiantes así como nosotros chicas entonces pues bueno ahí está el dato esperando que les guste este vídeo este diseño todo en sí que me den un super like me apoyen y me lo compartan recuerden compartirlo chicas son muy importante para pues en eso me ayudan mucho y pues ya les voy a presentar el resultado final antes de que se me acabe lo que es el el este la batería de la pila ahí sí la batería de la pila oigan a este oigan a mi tío a la batería del teléfono perdón y es el resultado final esperando que les haya agradado bastante me gustó mucho el brillo que le dio lo que es el papel celofán me súper súper encantó y pues espero que ya se acabe este vídeo chicas porque si no se me va a acabar la pila y voy a tener que volver a grabar el audio y no quiero porque pues no ahí me canso y después ya no ya no traigo algo tan inspirado en al momento de estarles grabando lo que es el audio y pues bueno esperando que les haya gustado mucho recuerden darle un super like a este vídeo y compartirlo comentar suscribirse y todo y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo de y buenas y nos vemos el próximo vídeo chayito valdés